¿Qué es lo que no logramos ver? Es que cada vez que yo voy a rentar, me están comparando. La gente se para aquí, quiere rentar aquí, y que me dice, ah, Calderón, pero aquí yo también veo aquella blanca que está como en renta. Esa que está ahí, te lo ve de ahí. Ah, Calderón, pero yo me fijé que atrás del colegio también están haciendo uno. Y nos vamos dando cuenta de que la gente me está comparando. Ellos me pueden comparar a partir de lo que ven, pero no han entrado al apartamento. Una de las cosas que hemos, y he visto que ha funcionado, que cuando yo cojo un drone y subo, y me doy cuenta que, aparte de a medida de todo eso, no tengo piscina en el techo, eso es un elemento que me jala, cliente. ¿Cuánto me cuesta una piscina? 200, 300, 1000 pesos, no importa. Pero cuando le meto 300 más, me doy cuenta que al kilo, muchísimo más caro. Entonces, en vez de meterle piso caro, cocina cara, baño caro, lo pongo estándar, porque me están comparando. Y si en esta foto, que ya la vamos a ver, no hay un puntico azul en un techo, y todo eso está lleno de tinaco, que es lo más probable, ya. Lo encontré fácil, rápido, en el punto. Entonces, cuando voy a rentar los apartamentos, no le hablo del apartamento, yo tan consciente, le hablo de la piscina, de la terraza, del ego, de la parte social, de lo que ellos quieren. Por eso es tan importante subir el drone y ver. También el drone nos permite ver, y la medida, estamos como que en lo correcto, a nivel de la forma. Este terreno viene rectangular, parece rectangular, y al parecer uno puede pensar como que está derecito, 90 grados, y quizá no es así. Otra cosa que veo, yo tengo otro terreno, otro terreno, y otro terreno. Lo que me dice que este terreno vacío, es que algo va a pasar para adelante. Alguien va a construir ahí. Yo tengo que tratar de que el que construya, no me copie. ¿Me entendió? Cuando ven que Michael Dino, muy bien, porque la formulita como que le funcionó, ah, yo voy a hacer lo mismo. Uno, no importa que haga lo mismo, pero ya tardé mucho, porque ya me están comparando. Si lo hace uno y me comparan, pero él está lleno, y yo no, pues entonces yo tengo un peraje todavía para seguir dominando. Y eso es lo que está pasando en esto. Otra cosa que veo de aquí del sitio, que yo lo hablo mucho en los videos, pero principalmente en estos lugares, es el suelo. El suelo se ve muy sencillo, pero yo tengo que evitar cualquier cosa que me impida que el negocio se me dé. Si yo quiero construir apartamentos para rentar, ¿cuáles son las cosas que me están impidiendo que eso pase? Entonces, y es el suelo. Si yo construyo el apartamento y lo puse, por ejemplo, a nivel de tierra, por ejemplo, esta calle no está hecha. Fíjense aquí, yo debo de coger el nivel de calle, no de esta, no de la que está afuera, aquella que está allá, la ven allá. Ese nivel lo traigo aquí, y este lo proyecto dentro del terreno. Así, ni subo de más, que me salga más acá la estructura por lo alto, tampoco me pongo por debajo que se me mete el agua. Yo lo hablo mucho, porque cuando no es así, fíjense en la casa, puedo tener problemas de que se me inunde. Aquí algunas tuvieron que haber inundado, porque no tenemos desagües, si no hay calle, no hay desagües. Aquí la evaluación es entender mucho el lugar, para saber dónde no voy a perder dinero. Lo otro, venga a ver, mire, yo tengo que saber que esta ubicación no me la vas a rentar sola. Muchos de lo que más van a rentar, me la van a rentar porque ahí está la escuela. La escuela que está ahí es un imán para mucha gente. Más del 40% de la Star Family, toman la decisión de dónde mudarse, porque está cerca del colegio. Se levantan, sueltan los niños y se van a trabajar. Y como en la tarde no tienen con quien se lo cuide, vuelven y lo sueltan. Entonces, él está cerca, le eleva la calidad de vida, le baja el costo, y eso le ayuda a estar en salud 10 años. Yo tengo que tratar de que el tipo de apartamento que haga, un tipo de apartamento que vaya a lo que tienen muchachos, a lo que tienen hijos, porque se lo puedo vender por la cercanía. Así como yo tengo una playa que se lo vendo a los turistas, son los que van a beber para allá, ¿ok? Así como tengo una escuela, que es el imán, esto vale más. Si se lo alquilo o se lo renta a una persona anciana de 80 años, le da igual, ya ha querido a sus hijos. Eso no es un oro para ella. Entonces, le estoy rentando al cliente incorrecto. Le tengo que rentar al cliente que tiene imán peraje. Y yo entendiendo mi zona, los imanes que tiene la zona, el por qué rentan, porque están cerca de ciertas cosas, te dominan el mercado. Lo que veo es que quizás ninguno de estos apartamentos están pensando en eso. Y están haciendo que sean apartamentos más básicos. Cada caso es diferente. Pero si yo fuera usted, toma de mucho en cuenta la escuela. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Este terreno y el otro, así mismo tienen condiciones. No toda la gente renta por una playa, o por estar en un centro comercial. Hay veces que es al revés. Hay veces que la gente renta porque quiere estar lejos, no quiere ruido, es lejos. Entonces, el estar solo también es algo de valor. Para eso que buscan eso. Así mismo como vamos a otras cosas, que también puede ser a través de Airbnb, también puede ser a través de los bookings. Esto puede ser que el edificio sea mixto. No siempre le voy a hablar un solo nicho de mercado. Le puedo hablar dos, a los que están fuera y a los que están en el colegio. Y ahí yo voy, el día a día me va diciendo que de todo el mercado que más me está rentando es esto y me quedo con eso. Pero el apartamento tiene que ser muy mutable. Mutable es que antes a los apartamentos les ponían las mismas divisiones en bloc. Estas divisiones en bloc se las ponían porque entendían que todas las paredes aguantaban el mismo peso. No aguantan el mismo peso. No todas las paredes aguantan el mismo peso. Hay paredes que sí, que son estructurales. Y hay paredes que simplemente son un tema de división. Esa se tiene que hacer en otro material para que mañana yo pueda tumbar esa pared y agrandar o achicar ese apartamento. Si labrándolo o achisco, me puedo reinventar dentro de este mercado que ya está. Igual que el camaleón. El camaleón ve el color del entorno, entiende que todo que es blanco y que hace él se pone blanco. Y sobrevive. Así es el edificio. Tienen que entender lo que hay y saber que quizá esto deja más para ciertos nichos de mercado porque lo que están buscando son estas cosas. Esa tesis y esa forma uno la entiende conceptualmente. Pero antes de hacer el edificio hay que ponerle a fuego en el mercado. ¿Qué es ponerle a fuego en el mercado? Bueno, vamos para aquí mismo, frente al terreno. Antes de gastar un bloc y se va a poner una valla grandota con el proyecto de lo que se va a hacer, con el tipo de apartamento, toda la información bien grande, el edificio es hecho en papel. El que tiene temperatura va a decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero reservarme. Y ya con los clientes ahí yo comienzo a construir. No al revés como pasaba antes. Entonces lo que pasaba antes es que arrancábamos a construir y a ver si se vende. No.